Vamos a intentar conversar también con uno de los vecinos, Javier Sandoval, que ayer ha acompañado también por el vecino también de Lorenzo Arenas, un hombre también vinculado con bastantes movimientos sociales. A propósito de que el fundamento de esta región. Bueno, hemos estado exigiéndole a las distintas autoridades y a todos los organismos públicos pertinentes, empezando con la municipalidad y luego también a la mesa de medio ambiente de la región, que aquí hay que hacer un estudio de impacto ambiental con participación ciudadana para poder establecer fehacientemente cuáles son los riesgos que hay. En caso de inundaciones, cuáles son los riesgos para las especies y cuáles son los riesgos para las distintas funciones que cumplen la humedad, porque los humedales tienen un valor como reservas de agua, como reservas de biodiversidad, como también eventualmente lugares donde puede haber patrimonio arqueológico y nada de eso se investiga, nada de eso interesa, porque no están protegidos por los planos reguladores ni tampoco por la ley ambiental. Entonces eso permite que los municipios, permite que los organismos públicos le abran las puertas, como Pedro por su casa, a las empresas inmobiliarias para que destruyan la ciudad y maten estos ecosistemas. Nosotros estamos exigiendo, como lo hemos exigido durante años, desde el año 2008 que estamos en esto, y desde el año 98 que existe una alerta ciudadana en la radio comunitaria, en la junta de vecinos, en los colectivos ambientales de Concepción, por exigir estudios de impacto ambiental y participación, y esta ha sido unidad. Gracias muy amable, Javier Sandoval, un vecino entonces de Lorenza Arenas, en la acción judicial que se presenta acá en la Corte de Apelaciones Penquista para que se haga efectivamente un estudio ambiental que dé seguridad a los vecinos de Lorenza Arenas y Tucapel Bajo. Gracias.